¡Según un claro vidente, Sherlyn mintió acerca de su embarazo! Jorge Clarividente denuncia a Sherlyn por supuestas amenazas. ¡Hola mis amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. La noticia de hoy es demandas. Como que ahorita es la temporada o la moda de demanda tras demanda porque todos los famosos quieren demandar a alguien. Pero en este caso es a un famoso al que quieren demandar, que en este caso es Sherlyn. Pero lo quiere demandar a alguien que en su casa lo conocen. Al parecer solamente quiere fama o estará diciendo la verdad, no lo sabemos. Él lo que dice es que ya lo mandaron a golpear, que están amenazándolo a él, que se están metiendo con su familia y que eso no lo va a permitir. Resulta que esta persona, Clarividente, dice que fue quien ayudó a Sherlyn a tener un hijo. Recordemos que Sherlyn estuvo en años pasados dos veces casada y en esas dos veces en relaciones y en esas dos veces que estuvo en relaciones no pudo tener un bebé. Lo intentó de una u otra manera y no pudo tener a ninguno. De hecho, pues lo que hizo fue, según lo que ella dijo, se fue a Nueva York y ocupó pues la inseminación artificial. Y bueno, ya así pudo tener al bebé. Sus palabras exactamente fueron las siguientes. Dijo, fue una decisión muy fuerte porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a casarnos, a tener bebés. Pero yo me he dado cuenta que el amor y el tema de pareja no siempre sale como uno espera. Y el ser mamá era algo que no quería postergar más y no quería decir no encontrar a la persona correcta. Entonces, pues tiene a él, se embaraza de manera artificial, toma la decisión, se va a New York y todo. Pero, según este señor Clarividente, dice que en realidad acudió a él y que entonces, por medio de brujería y rituales, fue que pudo tener al bebé. Que fue gracias a su ayuda. Y entonces dice, le voy a quitar la máscara. Yo sé quién es el papá, es una persona multimillonaria. Pronto sabrán todo porque tengo la molestia de que se haya metido con mis hijos. Eso dijo el señor Clarividente. Pero mira, Jorge aparece ante las cámaras, ¿ok? ¿Cómo es que nos enteramos? Porque sale ante las cámaras y dice, vengo a pedir un examen psicológico. Lo está pidiendo la fiscalía en estos momentos, vamos a hacerlo. Vengo sobre todo a ampliar la demanda porque tengo nuevas amenazas por parte de la señora, o sea, Sherlyn, ¿ok? Y en redes sociales, otras amenazas hacia mis hijos, que eso no lo voy a permitir. Lo que quiera la señora, siempre lo dije, lo podemos arreglar mutuamente, platicando, por llamada o como quiera. Pero ya afectó mi integridad personal y ya me golpearon. Dice que lo mandó a golpear, quién sabe, no sabemos. Me molesta bastante que digan, qué bonita está tu hija. A mi hija no tienen por qué meterla aquí para nada, ni a ninguno de mis hijos. No había visto ese mensaje hasta que me lo enseñó y me dijo mi hija, papi, mira lo que te acaban de escribir. Es Sherlyn, y le dijo, deja de estar hablando, tú no eres nadie, nadie te va a creer, yo soy la famosa, tú solo lo que quieres es cámaras. Al fin y al cabo eres una amiga. Eso es lo que dice la señora. Entonces, bueno, ya se había operado a ver, Sherlyn, no pudo tener bebés. Y entonces dice que acude a él por su sabiduría y su conocimiento. A ustedes se los digo por primera vez, yo le ayudé a que saliera embarazada por medio de mi conocimiento, por medio de rituales y de hierbas que yo le mandaba. Entonces, según él, esta fue la razón. Y hoy está peleando una demanda contra Sherlyn. Por ahí Daniel Bisoño salió mentaneando, defendiéndola, defendiéndola y diciéndole que aquel, que se vaya a otro lado, ¿no? Que es un burro, así de sencillo, que deje de estar llamando la atención y nadie se meta con Sherlyn. ¿Tú a quién le crees a Sherlyn o al Jorge Clarovidente? No sé, yo no creo en esos rituales y esas cosas para poder tener, para poder procrear vida. O sea, tal vez esas cosas sean para hacer cosas malas. Pero la brujería para dar vida a un pequeñín, me cuesta creerlo. Pero déjame en tus comentarios, ¿tú qué piensas? Dale like al video si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para ser de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.